Es un día histórico, esperamos que se resuelve la República, el Estado de Derecho. Me parece importante que los ministros, las ministras, sientan el respaldo de la ciudadanía, de quienes hemos defendido lo que este proyecto quiere defender. La división de poderes, la independencia judicial y el acceso a la justicia. En esos tres puntos está basado un proyecto en el que uno puede no estar de acuerdo en todo completito, pero desde luego en la defensa del Estado de Derecho. Y de la democracia en la que estamos viviendo. Y tienen que saberse respaldados genuinamente y no solo por ciudadanos, ciudadanas que no tienen cargo, ni solo por el Poder Judicial Federal, sino por quienes valoramos la democracia en todas sus dimensiones. Estaríamos perdiendo la independencia judicial, el acceso a la justicia. Todo será más difícil en los próximos años. Por un lado, por la falta de experiencia de muchos jueces, porque la voluntad popular no es la manera de elegir a nuestros juzgadores y porque nada de los problemas de la administración de justicia se resuelve con esta reforma. Al contrario, se agravarán. Y estamos perdiendo también una admisión de poderes. Con ello, es la puerta para una dictadura en la que en nuestro país no quiere regresar. Pero es una dictadura que se está gestando desde la mayoría de Morena en el Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Es una mayoría, como dice Waldemar, ficticia. Todos sabemos muy bien que fue una mayoría obtenida bajo prisión a consejeros del INI, particularmente al Tribunal Electoral, con tres magistrados a los que se les prometió ser ministro de la Corte. Y donde queda muy clara, no solo esta vez, sino en muchas ocasiones, su parcialidad hacia el gobierno ha perdido la independencia judicial. Ese es un efecto de los que tenemos una mayoría calificada que no es la suya, que la voluntad popular no les dio la mayoría calificada, les dio el 54%, no el 73%. Nosotros no solo votamos en contra ahí en las sesiones, sino que presentamos una serie de recursos. Recordemos que el Partido Acción Nacional, el 7 de octubre, presentó una acción de inconstitucionalidad, que es parte de la materia del proyecto del ministro que valientemente lo está haciendo, Alcántara. Y hemos presentado otro concurso. Incluso después de la reforma al 105 y al 107, donde hasta un cuoto fantasma hubo, que nomás no pueden explicar por qué es por ahí, si el diputado no estaba presente, hemos metido también otro amparo. Es decir, seguiremos la ruta jurídica, pero sobre todo que el Poder Judicial se sienta respaldado. Como bien lo decía la diputada Margarita, estamos aquí para decirles que no están solos, y que tenemos mucha confianza en que hoy actuarán con base en la legalidad. ¿Está todo perdido? Bueno, por supuesto que no está todo perdido. Mientras haya voces que se levanten, hay esperanza. Y es lo que estamos haciendo aquí, junto con miles de ciudadanos que vienen de manera libre a defender la división de poderes, a defender el Estado de Derecho, a defender la justicia. ¿Con quién más bien lo será acompañada? Con los diputados y diputadas del PAN, que vamos a estar presentes aquí hasta las 11, porque nosotros sí vamos a ir a cumplir con nuestro deber de estar en la Cámara de Diputados.